A continuación vamos a ver qué opinan desde el Barcelona sobre la posible vuelta de Leo Messi y del fichaje de Erling Haaland, además de donde ven a Ousmane Dembélé la próxima temporada, hablaremos del posible fichaje de Mazraoui y de la decisión de futuro de uno de los cracks de la Premier que interesa al Barcelona, de Rapiña. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver qué opina Enric Massif sobre el fichaje de Haaland y la posible vuelta de Leo Messi. El 0-4 del Barcelona al Real Madrid en el Santiago Bernabéu sigue siendo el principal tema de debate en el mundo futbolístico antes de dar paso a las elecciones que tomarán el protagonismo durante la semana. Un resultado del que el barcelonismo sigue sacando pecho como demostró Enric Massif, asesor de Joan Laporta en su paso por tiempo de juego de la cadena COPE y el larguero de la SER. El exjugador internacional de balonmano calificó el resultado del pasado 20 de marzo como uno de los días más bonitos desde que hemos llegado por la trascendencia del rival y por cómo se gana. Massif ensalzó la calidad del rival y por ello señaló el mérito que tiene una victoria de este calibre. Ganar en el Bernabéu es muy difícil, puede haber gente que no entienda en nuestra euforia, pero un clásico nunca es fácil. No olvidemos que el Madrid eliminó al Paris Saint Germain, no se puede desprestigiar esta victoria. El asesor del presidente Azul Gran aseguró que cuando afirma que el Barcelona ha vuelto no es en plan chulo y señala a Xavi como el gran responsable del cambio. Tiene mucho mérito, ha conseguido una complicidad en el grupo que yo no veía desde hace muchos años. Es el más parecido a Guardiola y al maestro Cruyff. Massif dio un gran valor no solo al triunfo en el Bernabéu, sino a todo el trabajo que está realizando la junta directiva encabezada por Joan Laporta ante la precaria situación económica en la que estaba el club a su llegada. El club estaba devastado por la mala praxis de la junta anterior, apuntó el exjugador de la selección de balonmano de la entidad azulgrana. Hemos hecho el trabajo de tres años en tres meses. Se ha recuperado la ilusión del barcelonismo. Es una cosa que decía el presidente. Hay que celebrar que hemos dado la vuelta a una situación catastrófica. En cuanto al tema de fichajes y ventas, Massif fue claro y aseguró que para que haya incorporaciones, primero tiene que haber salidas. Y a partir de ese punto, no se descartan incorporaciones como la de Erling Haaland, sobre la que Massif también habló. Su fichaje es difícil, pero no es posible. Se tienen que dar muchas circunstancias para poder ficharlo. Me remito a lo que dijo Laporta. El club va a fichar, pero para que venga alguien, debe haber salidas. En el tema de posibles incorporaciones también salió a la luz el nombre de Leo Messi y una hipotética vuelta al club azulgrana. La vuelta de Messi. Imposible no hay nada, pero no ha habido guiños como tal desde el club. Pese a la situación económica, el club está buscando fórmulas para seguir fichando. El Barça debe fichar a los mejores. El último nombre propio de competencia de Massif fue el del internacional francés Ousmane Dembélé, cuyo futuro parece cada vez más alejado del Can Barça. Su renovación. El jugador no ha dicho nada y no ha habido más comunicación. El Barça no se ha planteado nada. Es un jugador determinante y me parece bien que Xavi lo use mientras piensa su futuro. Vamos ahora también a ver qué opinan desde el club sobre el futuro de Ousmane Dembélé. Ya han pasado cerca de dos meses desde que se cerró el mercado de enero y el caso de Dembélé con el Barça sigue en punto muerto. El club a instancias de Xavi Hernández ha permitido que el francés pase los últimos seis meses de contrato sobre el césped y se esperaba algún gesto del futbolista y su entorno hacia el club. Dembélé sigue diciendo a gritos en el vestuario que su deseo es seguir, pero su agente no ha dado ningún paso en este sentido y ya casi ni lo espera. Es cierto que el jugador está contento en Barcelona y se siente muy a gusto en su rol en el equipo, pero el negocio es el negocio y parece que sus posibilidades de continuidad son escasas, por no decir nulas. El Barça no hará ni un solo paso para retener a Dembélé. Por orgullo y porque existe la convicción de que si se toman la iniciativa, el agente del jugador les volverá a pedir un salario multimillonario y una prima de fichaje cercana a los 20 millones de euros. Y ni el club está para tonterías, ni hay dinero para llevarlo a cabo, ni se cree que el futbolista ahora mismo tenga ese valor de mercado. Si Dembélé quiere algo, sabe perfectamente dónde están las oficinas y deberá pedir abrir negociaciones, pero en el club tienen bastante claro que no lo hará. Nadie pone las manos en el fuego, pero en el Barça existe la convicción de que el francés lo tiene hecho con el Paris Saint-Germain. El club parisino no fue a por Dembélé en enero porque no pensaba pagar ni un euro por un futbolista que acababa contrato en seis meses. Y en esos últimos días de mercado, el jugador rechazó negociar con Tottenham y Chelsea descartando estas dos opciones para el futuro. En el Barça ya escamó mucho la certeza de que el Paris Saint-Germain no moverá ficha ante esa oportunidad de mercado. Tampoco lo hizo Manchester United y la Juventus, pero internamente saben que el entorno del jugador ha mantenido varios contactos en París. No lo saben a ciencia cierta, pero los tiros irían por ahí. Es evidente que el Paris Saint-Germain va a tener que mover mucha ficha este verano para recomponer el desaguisado deportivo que ha montado Leonardo en París. Mbappé se va y necesitarán mucha artillería arriba, con Haaland descartado porque el noruego no quiere jugar en Francia. Al Paris Saint-Germain no le vendría mal Dembélé para reforzar su ataque teniendo en cuenta que Di María también se marcha. El tiempo acabará dando y quitando razones, pero si Dembélé finalmente se va al Paris Saint-Germain, su caso es una auténtica tomadura de pelo hacia el Barça. Deportivamente el club tampoco perderá tanto porque siendo un buen jugador Dembélé aquí tampoco ha marcado tanto las diferencias. Lo que está claro es que no vale lo que pide. Vamos a hablar ahora de los problemas que está teniendo el Barcelona en el posible fichaje de Mazraoui. El FC Barcelona lleva semanas tratando de cerrar la llegada de Nasser Mazraoui en el próximo mercado de verano, dado que consideran que es la mejor opción para reforzar el carril diestro que tantos problemas está dando desde hace varias campañas. El Marroquí es uno de los jugadores más seguidos por los grandes clubes ya que su situación contractual invita a fijarse en él, dado que termina contrato con el Ajax de Amsterdam el 30 de junio y puede negociar libremente con cualquier equipo. Pero según cuenta el Sport 1 en Alemania ha salido un rival de altura para los azulgrana. Se trata del Bayern de Múnich quien estaría dispuesto a doblar la propuesta azulgrana para lograr ya la firma del lateral marroquí, ya que consideran que sería un gran activo para su plantilla. Se hablaba días atrás que el club catalán estaba dispuesto a ofrecer unos 4 o 5 millones de euros por temporada a Mazraoui, pues los bávaros van a doblar esta cantidad con tal de alejarlo de un plumazo del Camp Nou. De momento, Nasur Mazraoui no se ha decidido por ningún equipo. Su deseo es terminar la temporada con el Ajax con normalidad y luego tomar una decisión, pero lo cierto es que será él quien dé el paso definitivo ya que tiene pleno control sobre su futuro. Siempre se ha dicho que le llama mucho la atención jugar en el FC Barcelona, pero la irrupción del Bayern de Múnich es muy peligrosa para el equipo azulgrana, ya que se trata de otro de los grandes clubes del mundo y donde tiene la oportunidad de ganar mucho dinero y además títulos. Y ya para acabar, vamos a hablar del interés del Barcelona en Rafinha. Xavi Hernández se ha reivindicado de lo lindo, si es que era necesario, después de la exhibición de su FC Barcelona en el Clásico ante el Real Madrid. Así las cosas, el vigente campeón de la Copa del Rey afronta con mucho optimismo lo que resta de campaña, tanto en nuestra liga como en la Europa League. En cuanto al capítulo de nuevas incorporaciones, parece que la entidad presidida por Joan Laporta no pierde de vista el dilema de Rafinha, de 25 años, en el Leeds United. Según avanza World Sport, el extremo ha declinado la propuesta de renovación trasladada por los británicos y hay que matizar que su contrato en Ellen Road expira a mediados de 2024. La citada fuente agrega que el Barça ha contactado directamente con el círculo más cercano del brasileño, quien vería con buenos ojos una aventura lejos del Leeds. Su clausura de rescisión se disparará hasta la friolera de los 84 millones de euros, por lo que tratará de rebajar ese desorbitado montante económico para cambiar de aires. Es más, salió a la luz la posibilidad de hacerse con los servicios de Rafinha por 25 millones de euros, si el equipo de Gismars no logra la permanencia en la Premier League. Igualmente, el FC Barcelona tendrá dos rivales de alto vuelo en el mercado porque Liverpool y Bayern Múnich también están abordando las gestiones con el entorno del futbolista. Por último, se ha hablado del interés de Manchester United, Arsenal, Milan y Paris Saint-Germain. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!